¿Cuántas veces no hemos venido al motel a derrochar sensualidad y dinero? El día de hoy venimos al motel Picasso para mostrarte las cosas que pueden malir sal en el motel. ¿Qué onda Luisito? ¿Ya hacer el delicioso con tu novia o qué? Sí, ¿tú crees? A verla. Ah, sí está guapa, eh. Ahí se a Luisito no se le para y me dice esa. Oh, sí. Oh, yeah. Oh, sí. Oh, yeah. Espera. ¿Será fuerte? ¿Qué hacemos, amor? No, sí salgamos. Alerta súbica, alerta súbica. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿No se sintió tanto, ah? Pues más o menos. Sí. ¿Ustedes no son swingers? Bueno, no que yo sepa. Oye, amor, ¿y tú crees que ya mero? No, amor, ya me eché cuatro pastillas y nada. ¿Cuatro? Sí, y no siento ningún efecto. Voy al baño. Ok. Qué raro. Siempre es nada más con una. Amor, creo que me equivoqué. Pastillas. Sí, y entonces le dije, ahora soy peor. Llegó el pedido. Buenas tardes, ¿dos cafés? Gracias. Quédese con el cambio. ¿Todo bien con su habitación? Sí, todo bien. Ah, ya usaron la cama. Bien, ahora sí el cafecito, ¿no? Sí, primero uno, café y el otro. Voy a pasar a revisar que el control sirva. No, espere. Buenas tardes, con permiso. Nada más, Chaco, rápido. Buenas tardes, señora. ¿Cómo están? Es que luego falla y aquí, pero... Ah, veo que sí está funcionando. Bien, bien, bien. ¡Ojole! Ya salió la cuatro de esta. Había visto nada más hasta la parte tres. Está muy buena esa, por si la quieren ver. Ahí se las dejo. Es del fontanero. Ya ves, cartera, celular. Bolsa, maquillaje. Espera, mi zapato. Creo que cuando nos caímos de la cama lo vi. A ver. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Mira. Se pasa. ¿Por qué no se le empieza bien? Oh, sí. Oh, yeah. Oh, mi amor. Estuvo bueno, mi amor. Hubiera querido más, pero me gustó. ¿Amor? Ya se tardó, ¿no? Ahorita que llegue la saludaré de beso o nomás sola. Le doy el dinero llegando o después de hacerlo. Me baño o me espero a juntos. Rodolfo. Tía, ¿qué hace aquí? ¿Cómo que qué? Pues trabajando. ¿Tú qué haces aquí, mendigo chamaco? No, pues pidiendo servicio. ¿Tú te dedicas a eso? A mucha honra. Te llega a comprar varios de tus regalos de cumpleaños por esta profesión. ¿La autopista de Hot Wheels? Entre otros. Gracias, tía. Ahora sí, mi amor. Sí, mi amor. Por fin. Ah, no manches. Se fue la luz. Ahora a ver cuánto tarda. ¿Nos esperamos o le damos? De una, ¿no, amor? Para aprovechar. Oh, ya volvió. Oh, ¿y el contón? Bueno, pues ya estamos aquí. Sí, empezamos. Basta, tonta. Oye, pero tienes que saber algo. Dime. Esto va a ser nuevo para ti. No te preocupes, he hecho casi de todo. De hecho, ¡ay! ¿Por qué tienes eso? Es lo que te digo. Oye, no. No puedo. Entonces, ¿eres homofóbico? Cancelado. No, no, solo que no me gusta. Cancelado. No puede ser. Qué mala persona eres. No, no, es solo que no me gusta. ¡Oh, matónica! Está bien. Solo para que vean que sí tengo moral y educación. Dale. Ok. Pero fuerte, ¿va? Ok, ok. Oye. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, pero... ¿Pero qué? Es que no te dije, pero soy menor de edad. Y ahora te voy a demandar, maldito violador. Oiga, no. Usted no es esta. ¿Esta es otra? Ay, claro que sí soy yo. Mírame. Soy güera. Sí, pero no es. Usted está panzón. Usted podría ser la abuela de esta. Es que yo estaba más joven. Pero soy yo. Mírame. ¿Qué pasó? Oye, amor. No me alcanza. ¿Qué? Dejé la cartera en la casa. Amor, ¿y ahora? Oiga, si no traemos dinero, ¿qué se puede hacer? Claro, hay dos opciones. Lavar sábanas de las otras habitaciones. O despertar del sueño. Porque en los moteles, todo se paga por adelantado. Amor, ¿estás bien? Sí, amor. Soñé con... Tía, ¿qué haces aquí? Sí, como que qué, pues trabajando. Uy, amor, estuvo divertido. Sí, amor, la verdad, sí. Ay, ¿dónde quedó la llave de las esposas? Te la di, ¿no? No, amor. Es que no la veo. Amor. En serio, amor, no sé dónde está. ¿Abajo de la cama o en la mesa? No, ya busqué en todos lados y no. ¿Y ahora? Perdón, amor, siempre también nunca lo dudes. ¿Y por qué no hablas de un cerrajero? No, amor, qué oso. Bye. Amor, ¿sabes cuál es el agua caliente? Ay, pues no sé, amor. Amor, ¿te molesta si no me baño? Amor, ¿sabes cuál es el agua caliente? Ahora sí. Ahí está. No, cabrón, ese es mi tatuaje. Amor, ¿recuerdas a donde fuimos el martes? Agradecemos a Moteles Picasso por prestarnos sus instalaciones. Esperemos en verdad que nunca les haya tocado alguna de las situaciones que se hablaron el día de hoy aquí. Deja tu like. Gracias de nueva cuenta. Y bueno, también esperemos nunca te toque chocar saliendo del hotel porque todos te van a ver. Nos vemos, cuento mucho. Bye, bye. Buenas tardes, permiso. Un poquito más rápido, ¿no? Ay, me voy a partir la m... Soy yo, ¿rejo, no? Oh. Ay, perdón. 911. Buenas tardes, es que mire a mi esposo le dio un órgano y ya no despertó. Bueno, es el día de las peores cosas que pasan en el motel, ¿o qué? Ajá, sígame contando. Ok, bien, ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ah, chinga. Eh. Disculpe, señora. Dígame. Ay. ¿Eres güey? Soy güey, solo que estoy en la adolescencia, todavía no voy a cambiar la voz. Por favor. Lucita, abey. Lucita, abey. Ok. Lucita, abey. Eh. Lucita, abey. Lucita, abey.